Hola hola exploradores de la naturaleza, hoy nos dirigimos a Cali para realizar una emocionante caminata hasta la cima del Cerro Tres Cruces, un lugar emblemático en la ciudad que ofrece una vista panorámica espectacular. Para llegar al Cerro Tres Cruces se puede tomar un taxi o autobús desde el centro de la ciudad hasta la entrada del sendero. También se puede llegar en coche, aunque la carretera es muy empinada y estrecha. El Cerro Tres Cruces es uno de los lugares más populares para hacer senderismo en Cali. Se encuentra a una altura de 1.450 metros sobre el nivel del mar y en sus recorridos se suben aproximadamente 482 metros. La caminata dura alrededor de 3 horas, ida y vuelta, dependiendo del ritmo que se lleve. Este cerro es un lugar sagrado para los habitantes de Cali, ya que tiene una historia muy interesante. Según la leyenda, en la época precolombina los indígenas adoraban a Tres Cruces que se encontraban en la cima del cerro, por lo que era un lugar de peregrinación. Con la llegada de los españoles se construyó una capilla en la cima del cerro en honor a las Tres Cruces. El cerro es el hogar de una gran variedad de animales y plantas. Durante la caminata se pueden observar aves como colibrís, búhos, águilas y halcones, así como diferentes especies de mariposas y reptiles. En cuanto a flora, se pueden encontrar diferentes tipos de árboles como el guayacán, el cedro y el nogal. Finalmente, después de una caminata intensa, llegamos a la cima del cerro Tres Cruces y quedamos impresionados por la vista panorámica que ofrece. Desde la cima se puede ver toda la ciudad de Cali, el valle del Cauca y las montañas de los alrededores. Si quieres vivir una experiencia única y estar en contacto con la naturaleza, no te pierdas la oportunidad de subir al cerro Tres Cruces en tu próxima visita a Cali. Esto es todo por hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo destino de exploradores de la naturaleza. Gracias por ver este video y por tu interés en nuestro canal. Recuerda que si te suscribes y nos dejas un comentario estarás formando parte de nuestra comunidad de exploradores de la naturaleza. Sigamos descubriendo juntos. Síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok y conviértete en un explorador de la naturaleza publicando tus fotos con el numeral exploradores de la naturaleza.